El auténtico, el irreverente, insuperable, el DJ que cuando mezcla, eriza la piel de su gente, el ex. El DJ y el peso. Cuando creas que yo estoy ausente y me sientas lejos de tu mente, yo te pido que te vayas lejos, donde no hayan viejos recuerdos de amor. Yo te pido que te vayas lejos, donde no hayan viejos recuerdos de amor. Aunque he sido tanto tiempo tuyo, aunque sigas siendo tú mi mundo. Si he sabido tanto tiempo amarte, sabré olvidarte como lo haces tú. Yo te juro que rencor no habrá y mi canto no te llamará. Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré de enojos, gracias por tu adiós. Gracias por tu adiós. Cuando empieces a olvidar mi nombre, y suspires por el de otro hombre. Yo te pido que te vayas lejos, donde no hayan viejos recuerdos de amor. Yo te pido que te vayas lejos, donde no hayan viejos recuerdos de amor. Yo te pido que te vayas lejos, donde no hayan viejos recuerdos de amor. Y mi canto no te llamará. Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré de enojos, gracias por tu adiós. Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré de enojos, gracias por tu adiós. 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 Dime. ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime. Quiero saber tantas cosas. ¿Qué me parece? ¿Cómo te recuerdo amor? Si no supieras. ¿Cuánto te extraño? Tú no me quisiste más. Sabiendo que sin ti no sé vivir. Tú no me quisiste más. No me quisiste. Solo dijiste adiós. Y te marchaste. ¿Cómo te recuerdo amor? Si supieras. ¿Cuánto te extraño? Te quiero solo a ti, mi amor. Te necesito tanto. ¡Gracias! ¿Cómo me quiso? ¡Mamá, mamá! Música 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 Hoy he vuelto a recordarla, cuanto quisiera esa mujer Recordé su despedida, el triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio, ella no me quiso hablar Ella ya no me quería y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuando la quise, tú sabes cuando la ve Llora corazón Guaquí y todo, todo el pueblo lo vas a ver Tú sabes cuando la quise, tú sabes cuando la ve Llora corazón Guaquí y todo, todo el pueblo lo vas a ver Quieres por la puerta abierta, lo que me va a dar yo quiero volver Hoy pasé por los lugares que con ella caminé Y volvieron los recuerdos de su cariño, de su querer Olvidarla no he podido, olvidarla yo no sé Si ella no está conmigo no es culpa mía, ella se vuelve Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Y yo la corazón va aquí, todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Y yo la corazón va aquí, todo el pueblo lo va a saber Eres con la puerta abierta, porque una noche quiere volver Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Y yo la corazón va aquí, todo el pueblo lo va a saber Eres con la puerta abierta, porque una noche quiere volver Eres el verde que en tus ojos sal, que del mundo no parece igual Eres el verde que en tus ojos sal, que del mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí, te juro que yo no sé qué hacer Oye mira, ven, 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 te quiero mirar Sí, 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 ven, ven, te quiero mirar Oye, ven, 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 hoy te quiero ver Sí, 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 ven, ven Ese verde que en tus ojos hay Solo dos desde el mar En mi vida se respetará Casi me estiró a cantar Nunca fue Tus labios son dos corales Que he marcado y registrado yo Aunque los busquen en el cielo azul Te juro nunca los hallaré Oye mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Let's go Yeah, les estoy siendo Dale 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 ¡Cumbia! Nuestras miradas se juntaron y la noche está pa' bailar Y a mi cuerpo pide un baile, dale, ven ya pa' acá Yo sé que tú quieres lo mismo, en la cara se te ve Pero si no bailas conmigo puede que no se te vea Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá Me gusta así, 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 pa'cito, pa'cito, bailame un ratito Lo que tú me pidas te lo voy a dar Un ratito pa' tí, pa' tí, pa' tí, pa' tí, pa' tí, pa' tí, pa' tí Par de copas de tequila que me ponen bien activa Lo que hagamos de noche se olvida, dejemos que el eco desfila Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito ¡Baila! Yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá Me gusta así, 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 así Un ratito pa' tí, pa' tí, pa' tí, pa' tí, pa' tí, pa' tí ¡Baila! ¡Baila! Y ideales produciendo Tú eres colosa, colosa y glotona Tú eres colosa, colosa y glotona Estás en la cama y tú eres colosa Estás en la cocina y tú eres glotona Glotona, bien colosa, tú eres bien colosa Re bien colosa, tú eres re bien colosa Y bien glotona, tú eres bien glotona Re bien colosa Bien glotona, pinche gorda, tan monuda Todo el día come y come, pinche algóndica Con patas no te cansas de comer Por eso estás bien inflada Yo por ti no siento nada Por eso estás bien inflada Yo por ti no siento nada Yo quisiera divorciarme Porque yo ya no soporto tu manteca Y tus celos, ay, ay, ay Quiero morirme ¿Para qué estás bien inflada? Yo por ti no siento nada Para qué estás bien inflada Yo por ti no siento nada Tú eres golosa, golosa y glotona Tú eres golosa, golosa y glotona Estás en la cama y tú eres colosa Estás en la cocina y tú eres glotona Glotona, bien bolosa Tú eres bien golosa, re bien golosa Tú eres re bien golosa y bien glotona Tú eres bien glotona, re bien golosa Yo envío a muchos compas con sus piernas Qué bonita cinturita Y me mira muy tonina Se voltea de la risa Para qué estás bien inflada Yo por ti no siento nada Para qué estás bien inflada Yo por ti no siento nada Cuando estamos en la acción Ella quiere tres o cuatro Cuando estamos en la acción Ella quiere tres o cuatro Para qué estás bien inflada Yo por ti no siento nada Para qué estás bien inflada Yo por ti no siento nada Bien golosa Rosana es bien golosa Y bien glotona Rosana es bien glotona Yo amanezco de este lado Pa' trabajo muy cansado Yo amanezco de este lado Pa' trabajo muy cansado Que tú crees que hoy te pago Al fujurro en primavera Que tú crees que hoy te pago Al fujurro en primavera Y el corazón es testigo Que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que manda Y te hace que no pierdas la esperanza Porque el amor no lo puede Y aunque esté bien Que el bien fue en contra Viene gracias a ti Hoy en mi vida Es el amor que manda ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no hay tinieblas Ya no hay miedo de andar No imaginaba en lo que te has convertido Y te he ya visto un viaje guardiar Nunca hubiera sido el destino quien se puso en mi camino Y el corazón es testigo que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que manda y se hace que no viendas la esperanza Porque el amor no lo puede y aunque se bien que el viento en contra viene Porque el amor es el que manda y en quien yo pongo toda mi confianza Porque el amor no lo puede y a nuestro amor ya nada lo desea Gracias a ti hoy en mi vida es el amor quien manda Gracias a ti hoy en mi vida La boda la celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los guajolotes cantando bien de cienotes Estaban emborrachotes cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote calmándoles el viento Hoy se casó en la selva del coyote Con un hurra del coyote Con un hurra que famosa la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Ya estaban en la selva del coyote Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndole el sopa al parro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dejo a su compañero Hoy se casó en el huitle coche Con un hurra que famosa la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Como no los invitaron varios estaban muy muy Como no los invitaron varios estaban muy muy Abajo en un parquecito había unos correcaminos Arriba en unas piedrotas estaban unas filotas Estaban unas filotas echándose una gran bota Hoy se casó en el huitle coche Con un hurra que famosa la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa ¡Aguas salen con cuáles! Como no los invitaron varios estaban muy muy Como no los invitaron varios estaban muy muy Abajo en un parquecito había unos correcaminos Arriba en unas piedrotas estaban unas filotas Estaban unas filotas echándose una gran bota Hoy se casó el buitla coche Con una raca famosa La boda la celebramos Allá por la rumorosa La boda la celebramos Allá por la rumorosa ¡Vamos a salir con el padre! ¡Vamos con el amarelo! 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 No, 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 no Y vamos a bailar la cumbia de tu No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas, el coco no, no te me subas, el coco no No, nena, no, el coco no, el coco no ¡Ay, Pacoro! Aquí está tu papi, mami No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas, el coco no No, no, nena, no, el coco no, el coco no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta regresiva, dice Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 para arriba, 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 arriba La derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás, para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con las balitas en arriba No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te mezclas al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no No, no, el coco no, el coco no Desafárate de mojarme un papete Mi cuerpo moja, tú te sabes, me demora que Que lo que me bebe, no me se bebe Las estrellas en el techo y hasta el arce Bebé, tú, sabes tú Que tan abajo estás pa' mí Entre pato y encima de mí Manda, rubí, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la baby Veímos otra rebote y adicina, se recuerda que lo hicimos ayer No se le olvida, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados, besos y para estragos Se quedó a mi lado y dijo que me enamoré Ella fuma, ella toma, mi dolita, chiquita, pero qué cosa De canta, 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 cantármelo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Que no, 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 no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestro cuerpo, chocan y chocan Se apunta en la boca, no le queda boca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la baby Veímos otra rebote y adicina, se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la baby Ya vimos un par de bokeyes, ya no se recuerda que lo hicimos ayer No te molas, muy bien, muy bien Cienterno, el color de Chanel Estamos en mil grados Fahrenheit Esta buena idea, qué bonita Te ponen música y solita se excita Toda la fiesta, nunca se limita Para mí, yo siempre está en la cuadrilla Deja a su mamá, sabes de mamá Nunca ven pa' acá, dígate hasta atrás Nos damos tú y yo, un día que fuga Siente de estelar, comerte toda Fumaremos los dos mamá Nena, pata la sotea y ya no hay cama Nena, no creo que llaman Esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me atraigo la loma Besito a la Barbie pa' que bailes de gao Ojitos chinguitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Que se puso en la cama Cuando yo quiera, mami, man Esa mañana te vino, ya luego empapaste Mi cuerda moja, tú ya sabes Nena, el mundo aquí Que lo que es mi bebé Nena, ese bebé Te asistías en el techo, ya se nace Uy, quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Dejimos los reboteas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Dejimos los reboteas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Que yo creí que ya sabían de cara 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 Oye, Andunga la Borincana Con mi carchanchan Y pa' República Dominicana Con Lunitun y Noriega Má flow Má flow Ellos creí que ya sabían de ti Looney Fuimos a fuego Pa' todas esas choris en los New Yorkes Oye, en el teletrazón Batería y el reggaetón Que lo demás lo pone carterón El saboreo El más guapachoso El que tiene a los cuatones nerviosos El psicótico Con ella que aunque me es loqui Este caballo no coge con toki Baila a lotera Esto es cosa buena Pero no me hable con la boca llena Anormales Llegaron los generales Por más que te deja si no te sale Yo lo que traigo es la taranana Este tipo si no empata ganas Pa' que partirle mi carchanchan Con los distintos los otros mamas Pa' todas las choris en los New Yorkes Pa' los maleantes en las prisiones El teletrazón Batería y el reggaetón Que lo demás lo pone carterón Dice, ventele esa ton Batería y el reggaetón Que lo demás lo pone carterón Mami Sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye, ventele esa ton Batería y el reggaetón Que lo demás lo pone carterón El selección Quiere cogefón Con el hijo de puta en el micrófón No te quiezo Ahora vine a pampillao No te duermas de ese lado, mamao En el vino cuando veo yo te espalco Que te toque yo soy el que reparto El pacta al lado A mí me gusta afeitao No se me triste Y a par de veces me hojao Ten cuidado Este negro está probao Desde que salí no he parao Se han mandao Los han abuchao Y un taco, hamburguer, le han tirao Andan guiñao Pero no han hecho un mandao No canto el aborto No cagao Se han dungueao Vengao, valla y teao De Puerto Rico En el estacion Patricio Que los demás Lo pone carterón No se manta El Melissa Tiene a los cuatro, no es nervioso. Es mi cócima, pero ella que es un bien de loqui. Este caballo no corre con loqui. Baila a la otra, es cosa buena. Pero no te hablo, esto en la boca llega. Adormale, llegaron los reales. Por más te trates aquí, no te traes. Yo lo que traigo es la taracana. El que tu moción me empata a ganas. Es fácil, es mi carchanchan. Los distintos, los otros mamás. Paso en la chorica, en los tuyos. Para los calientes en las prisiones. Dice por el exatón, batería y regredo. Que los demás lo ponen Calderón. Dice por el exatón, batería y regredo. Que los demás lo ponen Calderón. Oye, con Calderón. La Vallarte, con unito y no llega. Man flow, man flow. Oye, así que brega. Yo es la parcela, nena. Yo lo que traigo es maicena. Pa' pesar chori en los Nueva York. De los mejores. Oye, la Vallarte, unito y no llega. Vamos palabrea, palabrea, pa' que crea. Le sazó un batería reggaeton, que lo demás lo pone Calderón Morón. Cabrón moro, el huevo en el micrófono. Oye, con el mito un vino vieja. Creí que ya sabía, que ya sabían que era. ¡Dale! ¡Dale, don, dale! Pa' que se muevan las chales, pa' que iban los anormales. Y al que se repare, botele, dale, dale. Dale, don, dale. Pa' que se muevan las chales, pa' que iban los anormales. Y al que se repare, botele, dale. Maquina, maquina, manetina, como rompefina. Rey, venda, asesina, se peina y se guilla, se pita y se maquilla. Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla. Hoy tú vas a hacer mía, el don te deja pilla, seguro es mi vía. Cuidado si te quita y si tu novio se activa. Por aquí va la guerrilla y si el bote te lo pilla, no le va a dar ni cosquilla. ¡Dale! ¡Dale, don, dale! Pa' que se muevan las chales, pa' que iban los anormales. Y al que se repare, botele, dale. Dale, dale, don, dale. Pa' que se muevan las chales, pa' que iban los anormales. Y al que se repare, botele, dale. Me dicen mami que esta noche tú traigas de té. Dale, papi, que te suelta como gavete. Y andan cazajando, hotel y lujo sálvete. Que se piden que te suelta como gavete. Hay una fila echa la tanda de pa'ate fuerte. Que se adhilen que te suelta como gavete. Entonces dígate bien suelta como gavete. Dale o mal que estoy suelta como gavete. Me dicen mami que esta noche tú traigas de té. Dale, papi, que te suelta como gavete. Y andan cazajando, hotel y lujo sálvete. Que se Classic эту tu suelta como gavete. Hay una fila escala grande pa' dar de fuete Que se aditen que estoy suelta como gavete Entonces dígate bien suelta como gavete Para lo más que estoy suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato tercero Quiere buscar el reguleo del pueblo Quiere a mí que no le gusta el biblineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un fantameo Esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Ya que se la han bajurado me lo llevo Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las gales Pa' que van los anormales Y al que se repare bostel Dale, dale Dale don, dale Pa' que se muevan las gales Pa' que van los anormales Y al que se repare bostel Lo mismo, dale, dale, dale Que dicen mami que esta noche no está gavete Dale papi que estoy suelta como gavete Que anda en casa, hotel y lujo salvete Que se piden que estoy suelta como gavete Hay una fila escala grande pa' dar de fuete Que se aditen que estoy suelta como gavete Entonces dígate bien suelta como gavete Dale don, pa' que estoy suelta como gavete Bendice mami que esta noche no está garete Dale papi que estoy suelta como gavete Y andan en casa, hotel y lujo salvete Que se piden que estoy suelta como gavete Hay una fila escala grande pa' dar de fuete Que se aditen que estoy suelta como gavete Entonces dígate bien suelta como gavete Dale don, pa' que estoy suelta como gavete Número 2, check out, que no llegan. M-V-V. No hay pa' nadie, pa. No hay pa' nadie, pa. 2, oh man. Baby, no me llames que yo estoy ocupada. Olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale. Cuanto a mi moto, mami. Con toda mi te alejando de. Yo no despechaba a loca. Bajé con un flow nuevo, caja baby, hackeado. Lo muevo de lado a lado y a otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Yo no despechaba a loca. Quédame libre de volver a otro lado. Lo muevo de lado a lado y a otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yeah. Hoy con la fama, aricaena. Piña colada, no tengo pena. Estoy con la fefa, ella es la jefa. Ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabajo, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga. La noche está buena, la noche está buena. Mambo violenta y sin el problema. Mira que fácil te lo voy a decir, baby, sí. La noche es free. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami. Yo no despechaba a loca. Bajé con un flow nuevo caja, baby, hackeado. Lo muevo de lado a lado y a otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Yo no despechaba a loca. Qué Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona, yo. y 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 Ay, ay, tú no eres bebesito, tú eres bebesota Freaky town, no, no, se te nota Le gusta los trillos, con venta en la nota Si el novio no sirve, de una no bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te despejo tu madre Digo nada, esto me hace un bebé Si quieres traigo un bebé, tú traigo el plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil, le escucho a R.V.D Y ahora quiere perreo toda la noche en la pared ¿Qué si no se ve? Mami, suele el bebé, no te ve el límite Déjame hacer de lo que me diste el límite Dale pa' le escondite, no te veas irte Que aquí no va a poder llegar los atletes Mami, sube alto, dame contenido Que se escurre su pelo más delguito Me paso hanteando, a ver si coincido Ay, y por si estoy contigo Ma' y nuestra fe ya queda, no se la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tu carga toda, siempre le digo lo mismo Tengo que chingar, pero no tiene nada fijo Ay, pero en concreto me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone rabiesa Ay, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Milagros por que me incondite ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la vallar de Isi, para Anderni y para Missi, déjate llevar que llevo el DJ de Boric en Beria, representando bien duro para los que están en la de ella, lo que nadie se esperaba la clara, la combinación perfecta para mis lindas caras, oye traigo de todo, agua guancosa recono, y Yandel nunca se va de tona, quiero que ya muevas tu cuerpo, quiero que la pista baile, quiero tocar en tu cuerpo, quiero que lo bailes lento, quiero que ya muevas tu vuelvo, quiero que la pista baile, quiero tocar en tu cuerpo, quiero que lo bailes lento. Bótenme a la bache mija, vamos a darle lija a tu botija, que lleno el que la cocina castigla, el dueño de este Mazagote, a Fuegote, en lo que traigo es chulería en potes, vamos con calma, que es lo que traigo, dale del alma, que te pone bruto, solito te enfanga, no te haces loco en la ropa puesta, quedo tan aqueroso que hasta apuesta, lo que hay es jesca, no se calva el mundo, si yo no se yo no abundo, oye pa que mangue que llego el cambuco, no te me ponga fotrona, ahora viene el margentona, a dueto con calderona. Quiero que ya muevas tu cuerpo, quiero que la pista baile, quiero tocar en tu cuerpo, quiero que lo bailes lento, quiero que ya muevas tu cuerpo, quiero que la pista baile, quiero tocar en tu cuerpo, quiero que lo bailes lento. Quiero que ya muevas tu cuerpo, quiero que la pista baile, quiero tocar en tu cuerpo, quiero que lo bailes lento. Mami yo quiero bailarte pero es natural, como si te conociera de acá, oye yo lo que quiero es pedirte maná, yo lo que quiero es pedirte maná, yo lo que quiero es ganarte mamá, yo quiero bailarte pero es natural, como si te conociera de acá, oye yo lo que quiero es pedirte maná, yo lo que quiero es ganarte mamá. Te tengo calder con lo ni tum tum, y se le mete el tum tum, y creí que yo sabía que la va a calder, tengo calder. licença Flinistrosa DJ Pastolía Finistrosa DJ Yo chica Una vez más El flaquito del suelo Escucha a la mujer Yo chica Me gustas Escucha a la mujer Escucha a la mujer Me gusta tu cuerpo Cuando lo sacude Escucha a la mujer Cuando lo sacude Escucha a la mujer Escucha a la mujer Escucha a la mujer Cuando lo sacude Escucha a la mujer Cuando lo sacude Escucha a la mujer La cintura Escucha a la mujer Escucha a la mujer Escucha a la mujer Oye mujer Muevete con dana La figura que tú tienes, tremenda fama Amas en llegar, mami, con champaña Si hace calor, te abran las ventanas Bailemos en el piso o en la cama Llama a tu prima, también a tu hermana Llama a tu prima, también a tu hermana Dos días a la mañana Porque cuando tú sales a la pista Hace que los hombres te griten ¡Asesina! Haga cuando sacudes la cintura Hace que los hombres te llamen ¡Asesina! ¡Pinestrosa DJ! La luna está llena El cielo está estrellado Y todo el mundo La fiesta está esperando Se anda buscando Tus nuevas emociones Pues caminando Encontrarás detalles En este ambiente Olvidarás tus penas Pues lo más no quedó atrás Olvida todo Y únete a la fiesta Pon tu mano en el aire Y gritarás Con el mismo de esta plena Bailarás Hasta que el sol pueda brillar Olvida ya tus penas y cantarás Que la música no pare de sonar Al mismo de esta plena Bailarás Hasta que el sol pueda brillar Olvida ya tus penas y cantarás Que la música no pare de sonar Que la música no pare de sonar Baila, brinca, hazlo sin penas Siguete moviendo el ritmo de esta plena Este es el ritmo que le gusta a la plena El papi de la ley ni se llama Gonzela Baila, brinca, hazlo sin penas Siguete moviendo el ritmo de esta plena Este es el ritmo que le gusta a la plena El papi de la ley ni se llama Gonzela Inestrosa DJ Creaste en mi una nueva ilusión Me recordaste que tuviste el amor Y aunque perdidas tú mi alma No volverás junto a mi Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Todavía morada que me hiciste soñar Creaste en mi una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Tratos felices suspendidos pasé Después de eso olvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela Dice que con otra tú eres feliz No vuelvas a mí No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio O de amor a lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión No lo que me hiciste tan Y toque un mal de Dios sano, pues claro. Ya se puede contactar o no paro. Si tu casa va a acabar. Dime cómo te gusta, perderá como quiero. Soy el mejor de la vida. El avallar que lo tiene botando sangre. Que tú quieres que yo haga que ellos se lampe. Así son las cosas, iris a malas bañosas. Meligosa y súper maliciosa. Del agua más a libre a los dioses. Que aquí nadie sabe lo que pago. Que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo, no, no. Déjame tranquilo que no te me vayes Lili. Tú eres más Nili, más Nilo. Tarde fui para abajo, que es la última. La paquete no venía mencionarte. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Elegante, en los doce, abayardeando, pa' que la casa cose, tengo calderón pa' tener doce, con mi pica como Zambique, que prosperío pa' que me critique, yo soy leal a lo que siento mío, por eso ando el pan en CIO, a pan bichado, que me bailen bien pillado, guayado, que la vayarde inventado, haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas, metiéndole pretty pa' la nena, mi enemigo dan pena, ahora que ando grabando con mi flera, ese es buena, acompáñate con Azucena, a la orilla del río, cobiendo de esta maicena, pa' que no crees quejarte, un mapa, tengo que darte, lo migo es punto y aparte, lo migo es punto y aparte, tírame pa'lante, te calles, pero elegante. Lo mire el punto y aparte, tirame pa'lante, que calle, pero elegante. Lo mire el punto y aparte, tirame pa'lante, que calle, pero elegante. Lo mire el punto y aparte, que tirame pa'lante, que calle, pero elegante. Yo tengo calderón en los doce discípulos, de la Valladne, calle, pero elegante, que tirame pa'lante, ey. ¿Qué que fue? ¿Qué que fue? Ah. Detalle pero elegante, tira pa'lante Como quiera que lo haga gusta Y más que me despego la muchacha me gusta Ya regresamos, vamos a un pequeño break